Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Lucía. Llevo el rumbo al gimnasio, ¿estás lista? Claro que sí, aquí te veo con mucha energía y mucho asusado. Aquí te veo, un beso. Para ponernos en forma con música, descarga la aplicación de Euphoria. Al abrir la app, selecciona la estación exclusiva Reto 28. Es fácil y gratis. Ahora estamos listos para comenzar nuestro ejercicio de Reto 28. Compusimos los ejercicios de dos partes. La primera parte es la parte cardiovascular, ¿sí? Y la segunda parte es la parte de HIIT, ejercicios en intervalos de tiempo. Como el patinador, la rotación y el giro, arrodillados con una mano y la plancha. Necesitamos tener un buen trabajo a nivel cardiovascular, que es a nivel del corazón, pero también esas explosiones nos van a ayudar para tener una baja de peso. ¡Cop! ¡Cop! Y para finalizar nuestro entrenamiento, si aún tienes energía, incorporamos el baile a las rutinas. ¡Súmate a Reto 28 y mejora tu salud!